Las salas cunas son un mandato constitucional, pero el tema se ha obviado desde hace más de 57 años. ¿Por qué decimos esto? Aunque el tema se ha incluido recientemente, recordemos que la última Constitución salvadoreña se mantiene vigente desde 1983, pero en la anterior Carta Magna, que data de 1962, las salas cunas ya estaban contempladas como un derecho para los empleados de instituciones públicas y privadas. Tras aprobar la ley en mayo de 2018, poco o nada se ha hecho para avanzar en el tema. A excepción de algunas empresas que ya ofrecen esta facilidad a sus empleados. A seis meses de la entrada en vigencia de la normativa, podrían existir todavía algunos vacíos que permitan continuar, posponiendo la creación de la sala cuna. Según lo establecido, las salas cunas se podrían crear en aquellas empresas que tengan en su planilla a 100 empleados o más, pero la mayor parte de la fuerza productiva en El Salvador trabaja en pequeñas o medianas empresas. Los microempresarios ni siquiera están incluidos en esta propuesta. En el presupuesto general de la nación, las salas cunas no están incluidas, por tanto, no podríamos esperar que en las oficinas gubernamentales comience a funcionar en el próximo año. Según se acordó, las salas cunas pueden ser de tres formas. Una compartida entre distintas empresas cercanas a la zona donde se creara el espacio, o se podría crear también una habitación adecuada en las instalaciones donde laboran los empleados en un espacio que sea aledaño, o contratar a un tercero para cuidar a los recién nacidos y niños durante sus primeros años de vida. Las instalaciones donde se crearán las salas cunas saldrán del bolsillo del empleador, pero se debe contratar a personal especializado también en primera infancia. ¿Contarán las empresas con el suficiente capital? ¿Y qué sucederá cuando los niños requieran algún cuidado especial por discapacidad? De llegar a crearse las salas cunas, el servicio podría ser solicitado tanto por padres como por las madres. El uso de los pampers o pañales, toallas húmedas, comida y otras necesidades de los bebés, corren por cuenta de los padres de familia, no del patrono. Los centros deben estar acreditados para instalar las salas cunas. El proceso lleva alrededor de un año. ¿Cuántas empresas cree usted que habrán iniciado el proceso ya? Si a mediados de 2020 no se ha aprobado alguna prórroga para crear las salas cunas, las madres o padres de familia podrán interponer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Y estos son los hechos que usted debe conocer.